La empresa británica Invisibility Shield diseñó un objeto que es capaz de hacer invisible a las personas. El objeto es un escudo ligero y portátil que usa tecnología moderna para lograr que una persona desaparezca. El escudo utiliza un conjunto de lentes especiales para desviar la luz en dirección horizontal, lo que hace que el objeto o persona que está detrás del mismo sea invisible. La empresa menciona que el escudo funciona mejor si se usa en fondos uniformes como el cielo, la hierba y la arena, aunque también en paredes, líneas pintadas y raíles. Aunque por el momento es un objeto de invisibilidad, no descartan poder usar la misma tecnología en un material flexible. Hasta el momento la empresa ha desarrollado 25 escudos de invisibilidad funcionales, pero esperan crear más próximamente. El material utilizado para crear los escudos es resistente a los rayos ultravioleta, también resiste bien la temperatura y es extremadamente duradero.